Esa es la otra Qué épico esto no? Si Ahora vuelve Quimera Mi mala escopeta Bueno, pues ya está lleno Ni tan mal, eh Creo que el primer capítulo ya está, sí Hay alguien ahí Aún me callo quiero entrar, eh Venga tío, abre los tienes que dejarlos entrar Tengo esas cosas por toda la tienda Voy a pillar toda la munición que hay por aquí, eh ¿Dónde estás? Abajo Bueno, esto es un derrame, eh Bueno, esto es un derrame, eh Ahí está uno ¡Es verdad! ¡Mírale! ¡No, mira, ahi! ¡No, ahora que ha dado no es tan normal, tío! Otra vez, tío Vale, te disparo a Rubio, no lo he dicho Dame la dispara a Rubio, no te preocupes ¿Qué estás, loco? Dígate de heroicidades, esa nos frena ¿Qué te pasa? ¿Acaso no es tu novia? ¿Acaso no te dejame, tú? Entre los dos, chas, ¿qué es que le hemos hecho? No tengo casi balas, ¿eh? ¡Hala! ¡Racky Horto! Sí, sí, el recao, tío Qué puto Racky Horto Se me ha encasquillado Vaya, si es que eres tonto está para eso Dame tu arma Sí, idiotas, podéis pelear si queréis, yo me largo de aquí ¿Qué está ahí, tío? Eso está muerto, bueno, muerto, muerto Sí, además por tonto No, es que estoy pelado de vida, ¿eh? A mí me quedan dos... Nada más de vida No he tomado los snipes ¡No te acerques! ¡Quita de encima, joder! ¡Noooo! Ah, pues mira, ha acertado con una pistola Ya tiene más inteligencia de la que supone Pero espérate, que... ¡No! 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 Obviamente no le vamos a salvar El Oh no No Me dio, me dio Uh, estoy muy mal de vida Me dio mucho a la bajada, ¿eh? Me dejé revivir. Ah, me ha comido. No me ha dejado. Me he volvido en forma de móvil. Algo respecto al 5 es que te da un mínimo para revivir. Pero en este me estoy dando cuenta que a la mínima te comen. Si, si. No, no te acerques. ¡Que te da un seba, joder! ¡No! ¡No! Estoy preparada con el... con la joqueta. En el 5 estaban derramados, también es verdad. Ha caído, eh. Si. Detrás, detrás tuya. No. Hay un spray aquí. Píralo, píralo. Un puto de pelo ese, eh. No, no, no. No, no. No, no. Lo voy a poner. Hijo de puta no abre la puerta, chaval. Al torre le encanta pegar patadas, tío. Sí, sí, para el coño que no lo ha faltado, chaval. Me siento... Terranizado. ¡Me siento terranizado! Quita más estrés que disparar normalmente. Hijo puta, eso lo podía haber hecho antes, ¿sabes? Si lo podía haber hecho... Es Josef, ¿qué esperas? ¡José! ¡José! ¡Cómo lo gozo, dice Kimera! ¡Joder! Bien hecho ahí abajo. Buenas noticias. Unos tipos vendrán a recogerme en autobús. Llegarán ya. Si nos montamos, podremos ir hasta la catedral de Tolox. Te puedo dar una hostia, tío. Qué pego. Lo de ahí fuera es un desastre. Y no van a esperar a ningún rezagado. Oye tú, el japonés, baja las persianas. El japonés, tío. No te preocupes, ya no hay persianas, ni ventanas, ni nada. No, vale. ¡Hala, hala, hala! Pues hay que hacerlo con... Un poquito No, me falta el piano Esto son algo que me hace ¿Qué es? Un tamaño Ya no sé a quién estoy dando... No sé, no estoy entendiendo nada Ahí hay uno, tío Aquí no podremos aguantar ¡Vamos a la siguiente habitación! ¡Venga, gente! Sí, sí, aquí de balas vas sobrado, eh Mijas recientes Eh... Es más si es como tú, que... Desde luego Habré cargado ya más a gente con los pisos Con las pistolas, tío Ojo Como has dicho, mucho más satisfactorio Sí Qué... Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado No sé ¡HOLLO! Hoy entró Marcelo ¡Marcelo! ¡Qué mal! ¡Jajajajaja! ¡Marcelo, tío! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Párcelo, tío! ¡Qué onda que no había otro, tío! ¡No, Luis Suárez, no, no! ¡Párcelo, tío! ¡Ey, otro de los pechos de estos! ¡Párcelo! ¡Sí! ¿No te puedes ir a tomar por como un rato? ¡Mío! ¡Ha dado, me ha dado, eh! ¡Ha dado! ¡Eh, se ha muerto, eh! ¡Ya, he matado yo, si querés! ¡No, no, ha caído! ¡Aquí hay una planta, tío! ¡Espérate! ¡No, no tengo! ¿Qué estás haciendo? Eh, curarme. Siguen entrando zombies, eh. Sí, estaba yo como para un enfrentamiento. Espérate, espérate. Me sigo jodido, eh. Me ha dado la pared, sí, sí. Yo ya no sé a qué cojones estaba dando. Espérate, que me voy a curar. ¿Otra vez, eh? Sí, sí, este es la miel otra vez. ¡Ya le he curado los caramelos! ¡Ja, los caramelillos! Algunos se van a tener una pinta de ramados. Al lado, uno menos. Pero esto cuando hace el punto de control. Con la cámara que he puchado, yo lo puse. Yo no sé. Supone que estamos cerca de la cámara que he puchado. Vale, otro gordo. ¿Qué puedo hacer, tío? Joder, tío, lo que me hagan Está tan mazo de grima, eh ¡Madre! ¡Qué pato de la metida! ¡Está redísimo, chaval! Tío, no falta nada ¡Eh, el autobús está aquí! ¡Hay que marcar en la calle! ¡Abrir la puerta, coño! A ver qué Si ustedes lo están pasando bien Yo pongo a una niña y dice que me hubiera ¡Marcelo! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza! ¡A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza! ¡No se puede morir! ¡No se puede morir! ¡Ya te invitaré a un trago en el invierno! ¡Aaah! 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 ¡A la cabeza, a 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 la cabeza. veces hemos caído. Ah, vale, vale, joder. Es verdad, sí, que el otro está debajo. Joder, chaval. Joder, nada. ¿Qué te ha parecido el primer episodio? Hombre, cuando nos hemos echado los controles, mejor. Es una locura este juego, ¿eh? Pero los patadores molan un huevo. Les meten unas hostias, chaval, planas, tío. Suenan de bien. La típica hostia que es una limpia-limpia, que dejo el... Qué delicia, tío. Sí, sí. Pues nada. La he estertado, re las patadas. ¿Cuántos capítulos son? No lo sé, lo miraré luego. Ahora lo miro. Hora y media, ¿eh? Sí, ha sido larguete. Bueno, pues no. No sé cuándo haremos el siguiente episodio, no sé si mañana o yo qué sé. O después, ¿eh? Claro. No lo sé. Así que nada, pues nos vemos en el próximo directo, o sea, de lo que sea. Adiós, amigos. Adiós.